Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021, movilidad segura en las vías empresariales. Le damos la bienvenida a nuestro experto Andrés Felipe Guzmán, profesional en seguridad y salud en el trabajo, magíster internacional en tránsito, transporte y seguridad vial. Andrés, muy buenos días, bienvenido. Hola Lina, buenos días, buenos días para el ingeniero Pablo nuevamente. Buenos días a todas las empresas que muy amablemente se nos han conectado en este terminar de esta primera jornada del día de hoy. Bueno, hoy traemos un tema que es muy importante para las empresas, porque la clase anterior estuve enseñando un poco sobre la infraestructura como tal en cuanto a movilidad a nivel general. El día de hoy voy a enseñar esa infraestructura, pero a nivel de empresa, ya que en el buen sentido de la palabra es un tema que tiene que ver, diría yo, con todas las personas que muy amablemente se están conectando, se han conectado. Y para aquellas personas que por algún motivo nos van a ver en el diferido cuando se nos conecten a través de nuestro portal Posipedia, que estén explorando un poco más las charlas, también les damos la bienvenida a ellos y les decimos que este es un tema que como tal va a estar enfocado 100% a la infraestructura interna, es decir, a lo que compone la empresa. Entonces, aquellas personas que faltan por llegar, les motivo que agilicen sus pasos, que ya estamos muy cerca, por así decirlo, para darle el trámite a la charla del día de hoy. Vamos a avanzar un poco. Por acá. El tema que ya estamos conocidos es la infraestructura segura como tal en las empresas, que está ligado al pilar de infraestructura segura del plan estratégico de seguridad vial. Bueno, Dios es bueno para siempre, su misericordia. Aquellas personas que están viendo esta imagen no se les olvide que Dios bajo la circunstancia que cualquier persona esté viviendo, bajo la fe que profeta, bajo el credo que tenga, no se les olvide que Dios es bueno y que Dios tiene muy en cuenta la causa que estás viviendo. No es eterno, no es perfecto. Nada de eso es y más cuando Dios está contigo. ¿Listo? Así que, anímate que lo mejor está por venir. Dentro de nuestra tabla de contenido tenemos tres momentos claves y específicos que somos los que vamos a tocar el día de hoy. El primer momento voy a hablar de las generalidades de la infraestructura segura como tal en las empresas, lo que se llama la infraestructura interna. ¿Listo? Voy a hablar a grosso modo de qué se trata eso. El segundo momento voy a estar enseñando sobre los tipos de infraestructura segura que se deben aplicar en las empresas. ¿Cuál es el tipo de infraestructura que debe contener, que se debe aplicar en cada una de las empresas en el territorio colombiano? ¿Listo? Y el momento número tres, unas recomendaciones generales que acostumbro a dar en movilidad segura para la empresa. Así que, no se lo puede perder, son tres momentos específicos y claves que vamos a tocar el día de hoy. Objetivo general, vamos a conocer la infraestructura que conforma y o integra la infraestructura segura de las empresas. La vamos a conocer. Y si por algún motivo llegan a tener dudas que no van a ser esclarecidas en la charla, me pueden escribir, me pueden hablar y con el mayor de los gustos les puedo dar claridad a lo mencionado el día de hoy. ¿Listo? Es decir que muy atentos a esa parte porque vamos a conocer de qué se trata la infraestructura dentro de la empresa. Eso es netamente el grueso del tema. Los tres objetivos específicos. El número uno, vamos a identificar la infraestructura segura de las empresas. Vamos a identificar cuál es esa infraestructura como tal que nos corresponde a la que estamos obligados a tener como empresa. El objetivo número dos, vamos a diferenciar los tipos de infraestructura segura que aplican a la empresa. ¿Listo? A medida que voy a ir andando el tema que voy a ir exponiéndolo, nos podemos dar cuenta que de los tipos de infraestructura hay algunos a los que la empresa le aplica y hay otros que no. Eso, ¿quién lo sabe? Cada uno de los participantes de acuerdo a la infraestructura interna que tengan de las empresas. ¿Listo? Por eso, dudas o aclaraciones con el mayor de los gustos me lo hacen saber finalizando la charla o el transcurso de ella. Muy seguramente si hacen esas preguntas a línea y ella me las va a compartir. Con el mayor de los gustos voy a tratar de solventar lo que más se puede. Y el objetivo número tres es que vamos a aplicar de manera correcta y acertada el tipo de infraestructura que corresponde a la empresa. Vamos a aplicarla, vamos a ver de qué se trata eso. Así que por ningún motivo te puedes perder esta charla en este terminar de mañana. ¿Listo? Entonces, a continuación, jóvenes, jovencitas, vamos con el concepto de tres saberes. Te damos en compañía de Lina María para que todos estemos atentos y ondeemos un poco del tema en cuanto al conocimiento que ustedes tienen. Lina, estamos contigo. Muchas gracias Andrés, claro que sí. Vamos a ir entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Bueno, muy bien, la primera pregunta dice, tipos de señalización vial, reglamentarios, preventivas, informativas y transitorias. ¿Esto es falso o es verdadero? Seleccionen, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, el 6% nos dijo que es falso y el 94% nos dijo que es verdadero. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. La señalización vertical es aquella está soportada en postes o parales. ¿Esto es falso o es verdadero? Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 17% nos dijo falso y el 83% nos dijo que es verdadero. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. La infraestructura segura en la empresa se compone básicamente de A, zonas de movilidad peatonal. B, zonas de parqueadero. C, zonas de movilidad vehicular. O D, todas las anteriores. Recuerden que al finalizar tendremos estas mismas tres preguntas y Andrés nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos al tema del día de hoy. Listo, Lina, ¿seguimos? ¿Continuamos? Sí, señor, vamos a ver los resultados. Muchas gracias. Bueno, acá 1% zonas de movilidad peatonal, 4% zonas de parqueadero, 0% zonas de movilidad vehicular y el 95% nos dijo que son todas las anteriores. Listo, Andrés, te dejo entonces para que continuemos, por favor. Muchas gracias, Lina. No, interesante. Creo que este concepto de pre-saberes realmente, según lo que estoy interpretando y en este sondeo, es que de hecho la gente está como muy enteradita de qué se trata el tema que estamos tocando el día de hoy. Bueno, listo, vamos a continuar. Todos atentos, por favor, porque la información que vamos a traer el día de hoy va a ser una información que es realmente la que se debe aplicar en las empresas. Entonces, mucho papel y lápiz. Vamos a leer muchas cositas para que las tengamos muy en cuenta y vamos a estar, como yo, en muchas ocasiones lo llamo un poco escueleros. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener mucho papel y lápiz para apuntar, por favor, ya que es una clase como tal de lo que se tiene que hacer en las empresas en cuanto a infraestructura. Así que todos atentos, por favor, en pantalla con lo que vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de las generalidades de movilización en la empresa. Esto lo vimos en la clase anterior. Sin embargo, voy a repasarlo el día de hoy para aquellas personas que por algún motivo no pudieron asistir y para aquellos que sí lo hicieron para que tengamos en cuenta y nos fusionemos en conceptos. ¿Listo? Entonces, todos atentos en pantalla, por favor. De acuerdo al Código Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre que es evidenciado con la Ley 769-2002 en su artículo 2 nos habla que la movilización de los actores viales y los vehículos se realiza en todo el territorio nacional en este caso, nuestra amada Colombia tanto en vías públicas como en privadas abiertas al público. En pocas palabras, estuve enseñando en la clase anterior que la movilidad en Colombia se hace en vías públicas que es la que usamos todos y se hacen las vías privadas abiertas a público. Daba unos ejemplos claros en aquel entonces y decía que estas vías privadas abiertas a públicas que tienen un dueño privado que a su vez se abren al público como los centros comerciales como las unidades residenciales como las empresas como tal cuando van visitantes etcétera, etcétera en otras zonas de esparción donde tiene un dueño privado pero que se le abre al público. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos muy en cuenta las vías públicas todos las conocemos que es por donde nos movilizamos en todo Colombia y que tenemos el derecho de movilización de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política. ¿Listo? Es decir, eso está claro pero lo que vamos a hacer hincapié el día de hoy son en esas vías privadas privadas abiertas a público. ¿Listo? Como dice la diapositiva dice, es de vital importancia conocer qué conforma la infraestructura de movilización y lo que la regula para su óptimo funcionamiento. ¿Por qué es importante tener esto muy claro? Por la sencilla razón de que en muchas ocasiones creemos que porque es una infraestructura privada abierta a público eso ya se vuelve una república independiente. Es decir, ahí el que regula es el dueño del predio. El tema de la movilización si bien es cierto lo regula el dueño del predio la intervención la hace la autoridad de tránsito directamente. ¿Sí me hago entender? Puse el ejemplo en la clase anterior que si llegado el caso sucede un accidente de tránsito dentro de un centro comercial a veces creemos o pretendemos que la seguridad del centro comercial que el administrador o la administradora del centro comercial son la autoridad de tránsito. No, eso es totalmente raro. El hecho de que esté en una zona privada abierta a público no significa que esté descentralizado o que sea una independencia total de lo que legalmente nos dice el Código Nacional de Tránsito. Una vía privada abierta a público que en este caso vamos a pensar en su empresa esa vía tiene un privado que es un dueño privado sea un de público porque de cierta manera a la empresa puede entrar visitantes proveedores contratistas el personal en general y se puede abrir la puerta a público para que entre con unos controles claro está no hay ningún problema por eso pero después de que la gente entre a su predio de una u otra forma tiene que estar ligado al Código Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y tiene que cumplir con unos parámetros establecidos por la norma legal colombiana aplicada ¿listo? Recuerden que estuve hablando del artículo 24 de la Constitución Política que nos permite tener una libertad en todo Colombia y de movilizarnos libremente de donde viene la frase es que soy libre yo me puedo movilizar libremente por donde yo quiera claro que eso es válido pero para poder que esa movilidad y esa libertad no se vuelva un libertinaje tiene que existir un control que regule esa libertad en este caso el Código Nacional de Tránsito y Transporte y parte de ello se compone de la infraestructura por donde nos movilizamos diariamente sea la empresa o sea fuera de ella lo que sucede es que en este caso voy a hablar de lo que estamos internamente interviniendo que es nuestra empresa la infraestructura vial es el medio a través del cual los actores viales de todas las empresas se movilizan en el territorio colombiano sea como peatón o haciendo uso de algún tipo de vehículo bicicleta motocicleta automóvil y de ahí hacia arriba lo que significa es que toda persona que se movilice en su empresa tiene que ser intervenido por la infraestructura de seguridad es ahí donde en muchas ocasiones a mí me preguntan y me lo han dicho muchas veces el tema del plan estratégico de seguridad vial si les aplica si tienen dos vehículos o tienen un conductor o no y el número no les encaja y lo uno y lo otro y siempre le doy la misma expresión mire el plan estratégico no se basa en vehículos versus conductores ese es un error mal interpretado que se ha tenido como por 10 años desde que salió lo del plan estratégico el plan estratégico de seguridad vial es la intervención directa de todos los actores viales de su empresa peatones y conductores de cualquier tipo de vehículo sea automotor o no automotor en pocas palabras el plan estratégico le aplica a todos porque todos hacemos uso de las vías públicas o privadas aliento hacia el público de una u otra manera no pensemos siempre conductor versus vehículos como no tenemos no nos aplica y entonces usted no tiene peatones no tiene usuarios de bicicleta ni te harine no tiene usuarios de motocicleta entonces una de las formas de la intervención que tiene el plan estratégico de seguridad vial es la correcta infraestructura segura para que lo tengamos en cuenta ¿listo? entonces mientras voy hablando de estas generalidades necesito que nos vamos a entrar un poco más en el tema para que podamos comprenderlo de una manera más aceptada la identificación de las rutas internas de movilización de la empresa tengamos en cuenta las rutas internas de movilización son aquellas de las que hace mención el artículo 2 del código nacional de tránsito y transporte terrestre cuando le llama vías privadas abiertas a público hoy no voy a hablar de la movilidad estética que es la movilidad pública esa es una intervención que hacen las alcaldías las gobernaciones de los municipios y las ciudades aquí en Colombia y los departamentos hoy estoy hablando de las privadas abiertas a público vuelvo y digo centros comerciales unidades residenciales centros de recreación lugares de esparticimiento de ocio que otras las empresas el tema grueso de hoy y las demás que apliquen por su naturaleza es un predio privado pero se abre a público cuando digo se abre a público no significa que al abrirse no tenga unos filtros voy a dar un ejemplo con una unidad residencial yo puedo ingresar un vehículo a una unidad residencial puedo ingresar como peatón siempre y cuando las características de este predio me lo permitan como es generalmente a través de una portería o una recepción uno se comunica con el propietario o con la persona que reside en la unidad y en ese primer filtro a uno le hacen por así decirlo una serie de intervenciones propias de la unidad para darle a uno la vía libre de poder ingresar ¿listo? hay unas unidades que tienen unas características muy particulares para que la gente entre o sus vehículos hay otras que no eso va de cada quien pero una vez ingresen le aplica ¿es una vía privada? sí ¿abierta a público? sí ¿viste? centro comercial cuando uno entra al centro comercial generalmente están las talaqueras y hay como una especie de máquinas que les piden a uno un ticket o hay una persona que apunta y eso se vuelve por así decirlo un pequeño contrato de imprezo y salida ¿listo? en algunos sectores hay que cancelar un monto económico por esa estadía y hay algunos que no pero eso para nosotros poder ingresar o para poder salir se tiene que llenar un requisito pues una vez yo entre con mi vehículo al centro comercial amigo o amiga le aplica totalmente el tema que le estoy enseñando ¿listo? este tipo de vías privadas abiertas a público son aquellas por donde nos movilizamos con ciertas restricciones que van ligadas al propietario de cada uno de los predios ¿listo? pero estas restricciones que van ligadas a cada uno de los propietarios de estos predios no significa con ello que deban tener su propia señalización su propia demarcación su propio estilo de movilización no eso va con las restricciones que cada uno de ellos tenga sin salirse de un marco normativo ¿listo? ya que son abiertas al público ¿sí? pensemos en los sitios que estoy hablando pero en sí tienen un propietario privado entre los cuadros sobresalen lo que voy a hablar el día de hoy y de lo que estoy tocando que son las empresas ¿listo? entonces puse como ejemplo centros comerciales puse como ejemplos unidades residenciales zonas de esparcimiento ocio recreación cualquier tipo de parqueadero público al que uno puede acceder pero en este caso vamos a hablar específicamente de la empresa como tal si usted me dice Andrés es que la empresa es el centro comercial válido no se me vaya a ir de la charla me dice Andrés es que la empresa que estamos interviniendo es una unidad residencial no se me vaya a ir ¿listo? sino que el nombre de la palabra y el entorno empresa va mucho más allá de decir que es un centro comercial ya porque son un poco más de minoría ¿listo? bueno vamos avanzando la identificación de las rutas internas de movilización ¿sí? se caracterizan básicamente por dos tipos de clasificación la primera de ellas es la señalización vertical y la segunda de ellas es la señalización horizontal tienen unas particularidades estos dos tipos de señalización para que las tengamos muy en cuenta porque no son lo mismo señalización vertical y señalización horizontal no son lo mismo son diferentes en esos dos tipos es la clasificación de lo que sea ¿listo? ojo que aquí hay pregunta de examen y para que lo tengamos en cuenta que la señalización si bien es cierto tiene sus dos tipos de clasificación ellas a su vez se caracterizan en tres o cuatro grupos que son en las que ellas como tal la que le dan vida a la señalización que lo vamos a ver más adelante estos dos tipos de señalizaciones muchachos chicas es lo que debemos tener en cuenta en el momento de irlo a aplicar en la empresa la señalización vertical como lo dice pregunta de examen es aquella que está puesta en postres o parales la que está en laminillas las que tienen unas unos símbolos específicos ya les voy a mostrar de qué se trata la señalización vertical es todo lo que esté puesto en un parado en una baranda en un poste es todo lo que esté netamente visible puesto sobre algo ¿listo? ya lo vamos a ver la señalización horizontal son todas aquellas demarcaciones que nos encontramos en las vías es todo lo que esté pintado en la vía todo lo que esté pintado en una vía se llama horizontal todo generalmente son de color blanco amarillo y de color azul azul para el personal de movilidad reducida algunas se caracterizan también por el color negro ¿listo? voy a ir avanzando y te lo voy a ir demostrando dos tipos de señalización en las que se clasifica la vertical que están en parales ¿sí? están en parales y la horizontal que son todo lo que esté pintado en el piso todo lo que esté pintado se llama horizontal ¿listo? para que lo vamos a tener en cuenta voy a mostrarles muchachos aquí esto se ve muy curioso y súper grande esto lo recuerdo y se los quiero compartir el día de hoy este fue como por así decir lo hizo parte de un de un taller de señalización cuando inicié en mi proceso de temas de transporte y de seguridad vial que estudié en la policía nacional yo estudié técnico profesional de seguridad vial en la policía nacional en Bogotá Dios me dio esa oportunidad y cuando tuve esa oportunidad de estudiar siendo civil ¿sí? una de las materias que había era que había que hablar de señalización y entonces con esta gráfica hizo parte de mi taller ¿sí? y se la quiero compartir el día de hoy con exactitud no sé cuánto tiempo tengo esta gráfica fue hace días ¿sí? de mis inicios y hoy se la quiero compartir aquí le resumo todo lo que tiene que ver con el tema de señalización ¿listo? ahora bien para que no se sienta tan abrumado porque es mucha información solamente se lo estoy mostrando para que lo tengan en cuenta y si quieren con mucho gusto yo se las comparto esa autoría es 100% mía listo tengamos en cuenta solamente los cuadritos de color naranja ¿listo? mire lo que dicen los cuadritos de color naranja los tipos de señalización aquí ¿sí? esto está cada 100% del manual de señalización ¿bien? ¿sí? vamos por acá aquí estoy mostrando con el mouse un poquitico manual de señalización la clasificación ellas se clasifican por señales verticales y las señales horizontales de semaforización no voy a tocar nada de eso vertical horizontal vamos bajando un poco ¿cuál es la clasificación de las señales verticales? que fue pregunta de examen se clasifican en preventivas reglamentarias e informativas miren las que aquí están lo estoy mostrando en el color naranja ¿listo? y ¿cuál es la definición que nos da el manual de señalización vial? aquí lo tenemos son placas fijas en postres o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella mediante símbolos o leyendas determinadas ¿listo? vamos un poco acá la señalización horizontal es la aplicación de marcas viales aquí aquí lo estamos viendo conformadas por líneas flechas símbolos y letras de marcados sobre pavimento bordillos o sardineles y estructuradas de las vías de circulación o adyacentes a ella ¿listo? ahí hay muchas más cosas en esta gráfica pero específicamente en los dispositivos de control o la señalización estuvimos viendo desde listo el que quiera le puede tomar un pantallazo o si no yo con mucho gusto se lo hago llegar y que esto sea muy buena información para el que desee tener ¿listo? vamos a ir avanzando hacemos un poco más este es el segundo momento donde realmente está el grueso el tema del webinar del día de hoy vamos a hablar de la infraestructura segura en la empresa ¿qué es lo que la compone? ¿listo? ¿qué es lo que compone la infraestructura segura de la empresa? ya vimos que la infraestructura segura de la empresa tiene un origen en el código nacional de tránsito algo llamado vía privada abierta pública que tenemos una libertad que tiene que ser regulada por algo o por alguien en este caso código nacional de tránsito y transporte terrestre que lo que la infraestructura tiene que ser conformada o aplicado dos tipos de señalización en los cuales se clasifican las verticales que es todo lo que está en postes parales y es todo lo que está en plaquetas y que tiene símbolos o letras y que ellas como tal en la gráfica anterior está más detallada nos van a decir el tipo de señalización como reglamentaria preventiva informativa y tránsito ¿listo? y que teníamos una señalización horizontal que es todo lo que está dibujado en el piso esto tiene otra definición que se los acabo de leer pero para que seamos más prácticos hablemoslo de esa manera es todas estas marcas de pintura que vemos en el piso ¿listo muchachos? ya les voy a decir cómo eso que les acabo de enseñar cómo lo aplican en la empresa y a quién debe aplicársele y pensar propiamente en quién ¿listo? bueno este es el segundo momento y como tal vuelvo y se los digo es el grueso del tema de hoy ¿vale? entonces todos muy atentos pilares fundamentales en la infraestructura segura en la empresa el primer personaje o el primer actor que debemos intervenir con infraestructura de acuerdo a lo que anteriormente les he informado son los peatones la infraestructura segura de la empresa tiene que ser basada y tiene que ser pensada en peatones ¿por qué en peatones? porque todas las personas que respiren y se muevan en su empresa están en esa modalidad todos los colombianos somos peatones hacemos uso de esa modalidad muchas ¿listo? entonces en muchas ocasiones cuando nos habla de infraestructura interna de la empresa inmediatamente pensé en cambio inmediatamente pensé en señalización para vehículos de cualquier tipo no es un error grandísimo lo primero que tenemos que pensar es en el que conduce todo ese tipo de vehículos los peatones recuerden que aquí en Colombia la relación que se da por el peatón es altísima altísima hay peatones que se nos han pasado mientras que yo voy como conductor el semáforo estando en verde para mí como conductor y ellos se me atraviesan hay gente que les tira el carro hay gente que voy en mi día tengo semáforo en verde que es esa locura amigo que es esa locura y muchas personas a veces me han salido con esas y Dios mío yo lo primero que pienso no es en responder sino es decirle amigo visite un psiquiatra visite un psicólogo hermano que hay un comportamiento en usted que tiene que ser interpelido lo más pronto posible hay personas que dicen y me han dicho ese lo soy yo pero amigo usted va en una estructura sólida como un chasis y un vehículo usted a quien está dándole prelación si realmente usted también es peatón y en muchas ocasiones si bien es cierto hay muchos peatones que son un poco imprudentes no significa que por ello no los voy a privilegiar tenga en cuenta eso puede sonar muy duro lo que acabo de decir pero en muchas ocasiones en las empresas lo que menos se tiene en cuenta es el peatón bendito sea Dios si todos en la empresa de una u otra forma hacemos vía hacemos uso de estas vías bajo qué modalidad la modalidad de peatón y son a los últimos que privilegiamos pensamos siempre infraestructura segura vehículos infraestructura segura parqueaderos infraestructura segura motos bicicletas no estás en un orden muy correcto infraestructura segura se hace pensando inicialmente peatón y yo que debo tener en cuenta con el peatón atención con esto y en la gráfica porque la infraestructura segura interna de la empresa para los peatones tiene que tener estas características tiene que tener vías o senderos peatonales señalizados señalizados miren la gráfica que la he tomado a una empresa sí para que lo tengan en cuenta es simplemente para esclarecer un poco más tienen que estar los senderos peatonales señalizados demarcados quiere decir que aquí los senderos peatonales tienen que ser visibles tienen que tener privilegio para el peatón es que es increíble la persona pensamos más en los vehículos pero el que se baja del vehículo después tiene que hacer la vía el uso de la vía como qué como peatón es raro eso es algo contradictorio porque plan estratégico de seguridad vial vehículos conductores no existe nada más infraestructura segura pensar en parqueaderos pensar en autos pensar en carros no es pensar en el actor más vulnerable el peatón y para ello tenemos que privilegiarlo con sus senderos que estén señalizados demarcados y tienen que contar con lo siguiente con una óptima iluminación sea esta natural o sea esta artificial muchos senderos peatonales en ocasiones se diseñan como para que lo conozca solamente el que lo diseñó un sendero peatonal tiene que estar demarcado señalizado iluminado para toda aquella persona llámese interno llámese visitante llámese el nombre que le quieras colocar pero que esté dentro de ese predio de ese predio tiene que tener los mismos privilegios que todo el mundo es decir tiene que conocer los senderos a veces hay senderos peatonales que se han hecho en marcas en el césped o en el pasto porque tanto caminar por ese lado ahí se hicieron como esa marca y a mí me han dicho vea siga el caminito una cosa aterradora los caminitos no un senderos peatonales amigo ¿sí? ese ya es un tema ambiental que en algún momento la autoridad o el profesional de ese tema nos va a esclarecer mucho mejor pero yo le hablo del tema vial eso no es un sendero peatonal ¿sí? un sendero peatonal del que le estoy hablando hoy tiene que contar con una señalización una demarcación y tienen que estar iluminados sea con luminaria artificial o sea con la luminaria natural ¿listo? estos senderos peatonales tienen que tener unas características tienen que estar separados de la zona de circulación vehicular ¿sí? y se tiene que privilegiar al peatón versus el vehículo se tiene que privilegiar a mí me han dicho es que si le hago sendero peatonal estoy comiendo mucha calle del parqueadero Dios mío bendito insisto ¿quién se baja de ese vehículo al que usted le está señalizando un parqueadero? alguien que va a hacer uso peatonal ¿me estoy dando a entender? lo que significa que las zonas peatonales tienen que ser de privilegio y tienen que estar enmarcadas en lo que les estoy comentando ¿listo? increíble separadas de la zona de circulación vehicular y deben privilegiar al actor principal de la movilidad en Colombia los peatones ¿quiénes son peatones? todos ¿listo muchachos? vamos pues avanzando muchachos el segundo pilar que conforma la infraestructura segunda de la empresa segunda de la empresa bendito Dios son los parqueaderos bueno ahí estamos viendo una imagen mi punto de vista un parqueadero muy bien señalizado falta una que otra cosita para que yo le dé 10 pero le digo que está muy cerca estos parqueaderos que estamos viendo aquí en pantalla hay empresas que tienen predios con parqueaderos así de grandes hay otras empresas que son un poco más pequeños o hay otras que están en comodato o que tienen en alquiler y no pueden ni siquiera tocarnos ¿yo qué les sugiero? que se puede tener muy en cuenta esta charla el día de hoy y el propietario o el dueño de ese predio al que usted paga un comodato o un arriendo se le pueden dar estas recomendaciones de infraestructura ¿sí? porque a veces hago la claridad en eso porque muchas veces llevan 10 años alquilando ese local con parqueadero no eso no lo tocamos porque esto es de un señor y él es muy fregado eso no lo puede y llevan 45 años en eso muchachos ¿quién dijo que en algún momento de un accidente de tránsito viene un perito y dice ay no verdad que no puedo decir nada ni puedo dar ningún concepto profesional porque como usted le está pagando esto a un señor y él es todo fregado antes disculpe haber venido a incomodar ¿quién dijo eso? y es que con esas me han salido muchas veces estos benditos entonces son parqueaderos ¿sí? y ellos tienen que tener unas características que las vamos a ver a continuación ya vimos las características que debe tener la infraestructura del actor principal el peatón vamos a ver las características de la infraestructura segura en cuanto a parqueaderos ¿qué debe contener su parqueadero? bueno sus parqueaderos muchachos chicas deben estar señalizados dos tipos de señalización horizontal vertical preventiva informativa reglamentarias transitorios ¿listo? estas a su vez tienen que plasmarse en los parqueaderos generalmente en el parqueadero vamos a ver una mezcla de ambas señalizaciones tanto en la horizontal como en la vertical los parqueaderos tienen que estar señalizados demarcados y perfectamente iluminados iluminados hay unos parqueaderos que uno llega y por más que uno tenga luminarias en los vehículos que alumbre más que un estadio hermano eso da un miedo terrorífico yo he traído hasta parqueaderos donde hay lucecitas que hacen el destello ¿no? y me traslado a aquellas películas de miedo donde uno ingresa a esos sótanos y uno Dios mío la estación zombi del entonces y se alumbra uno que otro por ahí y uno prende las luces altas mega altas y re archi altas y eso sigue tragando la oscuridad se traga una coja de rato y uno dice ¿es en serio? y uno cree que no si los hay si los hay entonces ¿qué nos dice la ley colombiana y que más adelante les voy a decir donde está este amparo normativo deben tener una señalización una demarcación y una iluminación esto sea natural o sea artificial las zonas de parqueadero según el tipo de vehículo se tiene que privilegiar y atención con eso sigue el mismo error casi que en todos los parqueaderos parqueadero sinónimo bahía de estacionamiento para auto no existe nadie más no existe motocicletas allá en el rincón donde puede parquear y en dos baldosas cuadran dos mil bicicletas y motocicletas eso es en una rume por allá que para sacar una motocicleta dios mío eso es una cosa aterradora eso siempre es por allá allá donde pueda parquear generalmente debajo del embolito y allá van y ponen las bicicletas y las motocicletas porque los parqueaderos solamente los hacen pensando en autos no señor eso es un error grande aquí tenemos que tener en las zonas de estacionamiento para automóviles para bicicletas y para motocicletas y si aplica para vehículos de emergencia para vehículos de tracción especial más adelante le puedo esclarecer el tema de vehículos especial ¿listo? y sobre todo me he encontrado parqueaderos que por ningún lado veo privilegio para el personal con movilidad reducida no lo veo no lo conozco ¿qué es eso? me dicen a veces los parqueaderos tienen que haber un privilegio para las personas que tengan movilidad reducida si la palabra movilidad reducida a la fecha no se usa y hay otra y estoy siendo de pronto o usando una palabra que no es y agradezco me lo enseñe porque sé que ese tipo de palabras pues continuamente tienen cambios una vez estuve en un parqueadero donde estaba el letrero y decía parqueadero para paralíticos Dios mío eso sí que son un poco y voy y le digo a la persona del parqueadero porque era una droguería le dije amigo ¿y cómo así? me dice no es que eso ¿y cómo es el nombre? si no son paralíticos pues Dios mío entonces tenga muy en cuenta eso porque eso puede generar mucha sensibilidad y realmente a veces puede sonar un poco fuerte ciertos términos que tengamos nosotros al usar ¿listo? para que lo tengamos en cuenta parqueaderos señalizados demarcados iluminados y tiene que estar destinado para cada tipo de vehículo en la zona donde usted lo vaya a hacer no se le olvide que los parqueaderos tienen que tener y tienen que estar señalizados muchachos para que lo tengan en cuenta con este tipo de señalización creo que la gráfica que estamos viendo en estos momentos nos puede ayudar o esclarecer un poco más esto ¿listo? ¿lo vemos? bien ¿continuamos? continuo porque ya voy a acabar el tercer actor que nosotros vamos a tener en cuenta en la infraestructura segura son los vehículos lo dejé de último porque generalmente este es el primero y en el que solo piensan y que es el único que realmente existe es un error por favor ¿y qué es lo que pretendo el día de hoy? que hagamos las cosas bien hechas en la infraestructura de nuestra empresa y empecemos a dar prioridad por lo que realmente se debe dar prioridad ¿listo? no se está diciendo que no se demarque ni se señalice simplemente es arranque por el principio y el principio es el peato ¿listo? ténganme eso muy en cuenta por favor el tercer pilar que nos conforma la infraestructura segura de la empresa son los vehículos ahí lo estamos viendo se trata como de los que comúnmente son los más usados estas zonas de movilidad vehicular por donde ya se moviliza el vehículo tiene que estar igualmente señalizado demarcado e iluminado ¿listo? la señalización más idónea y en esta parte si se tiene que contar con la visita en físico de una persona que tenga conocimientos en movilidad porque digámoslo en este caso decírselos a manera general es como de pronto lo más preciso porque no puedo ser específico porque no conozco el tamaño ni el lugar de la movilidad vehicular en la que se encuentre su empresa pero lo que le estoy hablando aquí es a nivel general ¿listo? debe algunas algunas empresas deben llevar inclusive reductores de velocidad e inclusive hay algunas empresas que por el aporo que tienen de colaboradores deben llevar semáforos hay algunas empresas que deben llevar de una u otra forma dispositivos reguladores de velocidad lo he conocido en algunos ingenios que tienen estos dispositivos fíjate fíjate para que lo tengan muy en cuenta ¿listo? entonces para ser muy específico tendría que conocer la infraestructura de su empresa o si usted me va a consultar por eso le rogaría me mandara a Fox del predio de movilidad para yo así de pronto tener una idea más acercada ¿listo? dentro de esta señalización y demarcación específicamente se nos hace un hincapié en lo siguiente se debe definir la velocidad máxima permitida dentro del predio de su empresa yo le sugiero y le recomiendo que esta velocidad máxima permitida no supere los 20 kilómetros por hora no supere los 20 kilómetros por hora no lo supere que está entre los 10 y los 20 considero no conozco la infraestructura pero considero que es la velocidad que más acertada podemos tener en la infraestructura de nuestra empresa ¿listo? por eso le digo es que hay empresas que inclusive adentro tienen colegios hay empresas que inclusive adentro tienen zonas recreativas la señalización y la demarcación es muy particular ¿listo? para que lo tengas en cuenta si de acuerdo al aforo que usted tiene tiene que implementar elementos que favorezcan a la reducción de la velocidad reductores de velocidad resaltos o dispositivos tecnológicos que controlen la velocidad hay que hacer hay que hacer ¿listo? hay personas que a mí me han comentado me han dicho Andrés que si usted viera que aquí conducen mejor dicho lo más rápido que puedan y aquí a nadie se le puede decir ay amigo a partir de esta charla que usted se está formando muy bien una idea de que se trata la movilidad segura en la infraestructura de su empresa usted se va a dar cuenta que las normas y las leyes tienen que cambiar un poco dentro de su empresa ¿listo? para que lo tengan en cuenta ay que bonito eso me acuerdo eso lo hice cuando estaba subiendo a la policía de acuerdo que lo hice en powerpoint yo no tengo muchachos les soy honesto esos programas ni los sé manejar muy bien la verdad es no les voy a decir mentiras esto lo hice lo más empírico posible cuando hice lo de señalización esto me hacía parte de mi taller ahí se nota un poquito ¿no? bueno ahí se está notando muchachos si pueden ver la señalización vertical aquí la estoy subrayando es informativa preventiva ¿sí? informativa esta es reglamentaria que otra vez nos encontramos por ahí aquí tenemos la transitoria que es de color naranja aquí estamos viendo las demarcaciones la línea continua la línea intermitente las flechas indicadoras de sentido la verma no genial aquí me acuerdo cuando hice eso ahí se nota que lo hice yo una cosa loca pero con mucho orgullo lo hice hace unos años y y bueno está un poquitico dudoso todo mi programa de powerpoint pero lo hice con mucho amor en ese entonces que había que exponérselo al profe y aquí vemos un poquitico de la señalización y la demarcación hice mostrárselos y bueno siento muy orgulloso de mis de mis dotes de ¿cómo le llaman los duros de esto? gráficos los diseñadores gráficos ingenieros de bueno ahí me perdonarán pero pues más o menos está como esclarecido de qué se trata las zonas de movilización ¿listo? por último quiero darles un comodín y que la infraestructura segura en la empresa el entorno físico como tal de operación tiene que tener estas características que nos lo exige la norma el entorno físico donde se opera debe tener planos de las vías internas se debe tener la persona que sepa de ese tema no los planos que les mostré mío planos de las vías internas de movilización tiene que contener se debe evaluar si existe conflicto de circulación entre vehículos peatones zonas de cargue y los parqueaderos insisto debe tener la visita de un profesional especializado en el tema alguien que sepa y tenga conocimientos de movilidad y se debe evaluar la accidentalidad de tránsito en la infraestructura interna de la empresa hay empresas que nunca han tenido un accidente de tránsito hay otras que han tenido incidentes hay otras que sí han tenido accidentes de tránsito y esto debe ser evaluado lo más pronto posible listo el tema es extenso pero sabemos que es dejamos los conocimientos más generales que podamos y que tal vez en futuras visitas que se pueda tener de mi parte o del profesional especializado que te visite pueden ver un poco más sobre esto termino con estas recomendaciones puntuales y que son recomendaciones muy prácticas que le quiero dar y que si las pone hoy en funcionamiento le aseguro que le puede dar una mejor digamos panorama de lo que se trata de infraestructura segura sigue estos consejos que le voy a dar el primer observe las vías externas del entorno que generalmente usted transita piense en la vía que usted generalmente todos los días recorre piense en ella y observe observe cuando vayas en tu vehículo si vas caminando en el transporte público o en lo que te movilices este trayecto que para usted es tan familiar si tiene la oportunidad de hacerlo hágalo hoy salga y observe mírenlo muy bien y empiece a observar la señalización que tiene los parales empiece como a familiarizarse más con este tema más que con el recorrido de tiempo versus distancia entonces téngalo y empiece a darse cuenta su entorno eso le va a ampliar el panorama algo que se va a dar cuenta donde hay semáforos donde usted considera que ese semáforo no va señalización que usted vea demarcaciones empiece a observar eso le amplía el panorama observe la señalización y demarcación de parqueaderos de los centros comerciales y unidades residenciales que generalmente frecuente si usted es peatón váyase para el parqueadero del centro comercial de su preferencia o una unidad residencial que usted conozca o que tenga afinidad una parcelación un condomín y empiece a observar la señalización y la demarcación que tiene mire si hay señalización para peatones movilidad reducida para bicicletas motocicletas pregunte dónde están estacionadas las motos a ver si fue recocha mía decir que muchas veces es el por allá debajo del arbolito ubíquela que allá le queda bien y eso nuevamente le va a ampliar el panorama cuando ya lo tenga más ampliado de esta forma va a ir a la empresa o estando en la empresa va a observar la señalización y la demarcación con la que cuenta su empresa y usted la va a observar y se va a dar cuenta de acuerdo a lo que ha visto en la calle y lo que ha visto en estas partes que le estoy recomendando si se empiezan a aparecer o empiezan a ver unas diferencias bien marcadas en señalización y demarcación ¿listo? después de eso realice una pequeña auditoría de todo lo que observó de la infraestructura que tiene su empresa si en realidad está lejano a la realidad de lo público y si está lejano a la realidad de un parque de un centro comercial de una unidad de residencia esto es como una referencia usted también puede tomar de referencia empresas grandes que visite a las que vaya y ahí usted se va a dar cuenta y finalmente una vez haga estas recomendaciones estos consejos que le estoy sugeriendo actúe de inmediato y haga de su infraestructura como su nombre completo lo es infraestructura de movilidad segura ¿listo muchachos? bien hemos terminado el día de hoy y vamos al concepto de posaberes que quedamos en compañía de Lina María que nos va a evaluar cómo nos fue en toda la charla en cuanto al conocimiento adquirido que tuvimos el día de hoy Lina quedamos contigo muchas gracias Andrés bueno vamos entonces a ir cerrando nuestra acción educativa vamos con la primera pregunta del sondeo tipos de señalización vial reglamentarias preventivas informativas y transitorias falso o verdadero seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas vamos a ver los resultados bueno Andrés el 6% nos dijo falso y el 94% nos dijo verdadero cuéntanos por favor es falso o verdadero Lina eso es totalmente verdadero muy conectados como lo hicieron al principio del concepto de posaberes muy bien muchachos todo muy bien gracias a ti vamos con la segunda pregunta la señalización vertical es aquella que está soportada en postes o parales esto es falso o es verdadero seleccionen por favor la respuesta correcta vamos a ver los resultados bueno Andrés acá el 8% nos dijo falso y el 92% nos dijo verdadero bueno Lina creo que ese 92% está muy conectado con el tema recordemos muchachos estar muy atentos en tema de infraestructura quería hacer de pronto Lina una acotación pequeña en estos momentos y es que recordemos que la infraestructura segura de la empresa también está auditada por los entes externos listo quería hacer de pronto esa claridad Lina ya que esta pregunta y el resultado que nos dio me trajo a memoria de eso y no lo mencioné en la charla vale perfecto Andrés muchas gracias vamos con la tercera y última pregunta la infraestructura segura en la empresa se compone básicamente seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas y vamos a ver los resultados de esta última pregunta el 2% nos dijo zonas de movilidad peatonal 0% zonas de parqueadero 0% zonas de movilidad vehicular y el 98% nos dijo que son todas las anteriores Andrés bueno Lina como lo vimos en el transcurso de toda la charla efectivamente son todas las anteriores estuvieron muy atentos los chicos y las chicas que se nos conectaron muchas gracias a ti Lina por el espacio que se nos ha brindado nuevamente a las personas que se conectaron en la charla les agradecemos el tiempo les deseo a ti al ingeniero Pablo y a todos nuestros asistentes un feliz almuerzo un feliz inicio de semana que Dios los guarde y los bendiga mucho y muchas gracias por haber estado atentos a la charla chau chau muchas gracias Andrés a ti muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y por supuesto a todos gracias por su participación recuerden visitar nuestro centro virtual POSIPEDIA para que visualicen el cronograma de esta semana se inscriban y participen de toda nuestra programación ahí en pantalla ustedes pueden observar www.posipedia.com.co nos dejamos con el siguiente video que tengan un feliz día para que visualicen